¡Aló, primo! ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Bien, primo. Estoy en el estadio viendo el clásico centroamericano. ¡Hablemos mientras te voy contando el partido! Pero si te alcanza para todo el partido. ¡Claro, primo! Estoy usando la W Phone Card. ¡Me da más minutos que cualquier otra! Comparte tus momentos especiales con la W Phone Card, que te da más minutos que cualquier otra. La W Phone Card, la que te da más minutos a El Salvador, Honduras, República Dominicana y toda Latinoamérica. Distribuida por SDI. ¡Gracias!